ok bueno este es un vídeo cortito sobre el iphone 14 pro max y en referente a las cámaras como dice título lo compré por las cámaras y ese es el resultado que da si lo acercamos bien el detalle y eso que aquí no no hicimos bien el enfoque como debería ser porque la luz no estaba como quería precisamente y aquí también se ha que saber bien el detalle los poros se ha que saber todo por completo ya estaremos subiendo algunas otras fotos más a detalle aquí miren acercamos la florecita se ve la gota bien bien a detalle lo importante y la clave para que te quede bien una buena fotografía en macro modo macro en el 14 pro max es la iluminación ese es el secreto entonces si estás bien de luz si tienes una buena iluminación tus fotos van a quedar muy profesionales y la verdad que pues no veo que le pida mucho al iphone 15 es mínima la diferencia por ejemplo esta mosca ahí pueden ver lo acercamos lo acercamos hizo que la mosca estaba ya a punto de de volar y miren qué calidad de de fotografía entonces sí la verdad la verdad sí recomiendo este este modelo que es el 14 pro max y bueno ahí está ahorita va igual vamos a ponerle ahí el review de cuando destapamos el equipo estáanyo y y y y y y Gracias.